Hay que continuar con la música, seguimos pues, vamos a seguir con el ritmo Viene esto a continuación para seguir bailando, se llama El Popurrí Carnavalero Dice Hay que bailar raza Los Chavos Mucho elegantes Su, su, su Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholita Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholita Fiesta de la quebrada, una guaqueña para acá El pechará un bombo carnavalito para bailar So, qué bonito, qué bonito la Mieldez, se está yendo Y sigue la baileza Echale gana, compa Luis Vamos a bailar con los chavos 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 Fiesta de la quebrada, una guaqueña para acá So, so El pechará un bombo carnavalito para bailar Y sigamos con los chavos Para que la siga bailando, compadre Avanzamos 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 Y sigamos con los chavos So Y presiona el ambiente Con los chavos El calor So, so Echale moro Hay 40 grados nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay 40 grados nena, yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti, sí, sí Echale ganas Viva Nesquido Mochi Viva Rosales Y la que buena Ahí va con Bajuan Que le gana viejo Y le seguimos con Cumbia y para que la siga bailando Que bonito se ve el ambiente, que bonito Muchas gracias Y seguimos con esto Se llama La Cumbia Morena Solo Chavo Cumbia, cumbia Me traigo esta cumbia morena Me traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Música Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Tú sabes chiquitito ¡Hey! ¡Hey! ¡Gubian! 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 ¡Guchi! ¡Gubian! ¡Vánele José! Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero ¡Sale Ramón Ayala! ¡Sale viejo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Anda cerraste! Y seguimos avanzando Con los chavos Nos seguimos compadre Luis, nos seguimos Quiero que seguimos avanzando No se canse, no se baje la piente compadre Saludos a la gente que anda por ahí bailando Vamos a seguir al ritmo de cumbia Con la música bonita de los chavos Son, son Cuidado pa' Kevin Como que la mando a llamar María Salomé No se me figuró Son, 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 son Son, son Está duchosa ¿Por qué le toqué? María Salomé Está duchosa ¿Por qué le toqué? María Salomé Te va María Salomé Y hay que sacar a bailar Eso Tú, 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 tú Y hay que sacar a bailar Y no BIG ¡Gracias!